Tu caliente me quema y sigo sus espejos Y no alcanzo las huellas y a mi no lo acepto Sembramos amor, nunca llegamos a la luz Y no te fui como me está acosando amor Amor, amor, me está acosando y no lo notas Tanto, tanto, que no puedo ni pensarlo Quiero tomar sin diferencia amor Que me dice que me quiere pero no hay razón Somos dos seres pero no salgo una razón Dime que no lo pasaba si te quedo te vas Si te vas no regresas porque tú no sabes todo lo que yo quería darte Y eso me duele amor Pero no importa, siento que la garganta se me va Escribiendo para después borrar Tantos temas que nunca van a salir Porque son para ti Porque son para ti El tiempo mal y todo si esa cosa te perdí Otra mañana que amanece no te tengo aquí Estaba buscando el aire por tu brazo de otro hit Y yo quedo conmigo Y yo quedo conmigo Si sigo pensando Dejame tú matándome Me dejaste de estar lejos de mí Pero sé que estás en ti Que siento que solo me hacemos daño Y sé que todavía no crees en mí Pero sé que tú eres Dejaste lejos sin evitarlo Y no Te pido más De lo que tienes para darme Quiero tomarlo tu indiferencia amor La que me dice que me quiere pero no era eso Solo es ella pero no soy una razón Solo es ella pero no soy una razón Dime que no va a pasar si te quiero o te doy Si te amaneces Porque tú lo sabes solo que yo quisiera darte amor Y eso es el amor Pero no importa Si me hace mal Yeah Salud Yeah 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 Yeah